Julián Zacarías puso en evidencia que desde noviembre de 2018 se tuvo conocimiento de que el bar Mocambo no cumplía con los requerimientos necesarios para operar, motivo por el cual fue levantado un acta correspondiente invitando a los propietarios a regularizar su situación. Asimismo se informa que durante el mes de noviembre de 2018 y con la finalidad de obtener la renovación de la licencia de funcionamiento fue recibida el desarrollo urbano, una solicitud firmada por el propietario o responsable del comercio solicitando el uso de suelo para su funcionamiento la cual fue expedido por no haber cumplido los requisitos necesarios para el mismo. Por último, el alcalde Julián Zacarías dijo que conforme con los archivos existentes en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, los trabajos de remodelación del Mocambo fueron realizados durante el mes de mayo del 2018. Se hizo una revisión desde el día de ayer en las oficinas y encontramos el documento que nosotros no teníamos por el mismo tema de la entrega y recepción y cómo se han dado a los tiempos. Entonces vemos un documento que fue emitido en el mes de mayo del 2018 donde se había girado una inspección para ver las condiciones en las que venía la remodelación de este lugar. Y pues dicha inspección, estando ahí las autoridades que iban a notificar, pues se la suspendieron, les dejaron avanzar y pues pasó el tiempo y las obras se hicieron de muy mala calidad y reventó en el tema que todos sabemos el día de ayer. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez. Eclipse Televisión Digital